Música 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 Amor De nadie Y tú Mejor Nadie A ver Música Tome la mando, ponte Ahí, despacito Porque todavía te cuesta Despacito Música Vives bien Música Bueno, vamos Y la pasó porque está con mami Y Es Sí Que uno vuelve a ir contigo No te puedo sentir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te quiero decir que tu proceso es todo Que no es importar si no valoras De lo que soy No te quiero decir que Ya no me tengo antes más Desde que te veo What's up, what's up, what's up